¿Cómo es? Bien, cuanto quisiera Cuanto quisiera decirle a mi hermano que salga de todo esto y que ya deje el vicio Cuanto quisiera ahorita darle una mano y decirle que aquí estoy para beneficio Cuanto quisiera que nunca hubiera conocido las drogas y siempre este quicio Cuanto quisiera lo pensé y lo quise Pero a mi hermano ya me lo mataron, ey Te juro que es una tormenta Que nunca yo me di cuenta Que mi hermano se estaba muriendo solo y triste en cámara lenta Que la gente ya solo aparenta Que si tienes trabajo y un título vale Si no, tu vida no tiene sentido una mierda violenta, ey La calle no juega, te obliga, no existe, no escape y te doblega Si la gente critica por las apariencias es porque ciega No haber ayudado a mi hermano la culpa En mi mente siempre me navega Sea por hijos, estados, estados, estudios, la muerte a todo nos llega Y te extraño mi hermano, mi sangre perdona por todo, en verdad lo lamento Nadie sabe todas las historias que se esconden entre los cuerpos Nadie sabe nunca la de nadie que un poco hace cuenta pa' contar los cuentos Y yo solo me di cuenta cuando mi hermano ya estaba muerto Cuando ya es tarde pa' brindar ayuda, cuando pagado ya estaba su rostro Si es que los barros se sienten calientes desde engativadas al 7 de agosto La calle nunca ha dejado nada bueno, mi hermano con lágrimas no lo demostro Me di cuenta que la calle es dura porque a la vida le pusieron costo Perdón por estar ausente, perdón por no estar presente Perdón porque que difícil es la vida y que fácil es tener la muerte No sabes lo que yo daría si sea un segundo para poder verte Difícil no es tener la vida, difícil es que te mantengas con suerte Que vistes con ropa de marca, que si tienes llenas las cuentas De que sirve si tienes la mente vacía y eso no te das ni cuenta Que siempre hemos sido iguales y por vestimentas es que no rechazan Las personas de calle tienen corazón que es real y la gente bien lo disfraza ¡Gracias!